Bueno, y falta un día para el cierre de listas. Estamos con Sergio Zupo con algunas novedades de último momento. Bienvenido, Sergio. Hola, Elio. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, a ver, novedades de último momento. Sí, la verdad que la última novedad es el anuncio de que Alberto Acef, el titular de UNIR, el partido que iba a sostener la candidatura presidencial de Esper, acaba de hacer un acuerdo con el oficialismo. Bueno, que esto signifique que la candidatura de José Luis Esper ha quedado en el camino, se parece bastante. Falta una confirmación oficial. Es decir, ¿esto no quiere decir que Esper se sume al oficialismo también? No necesariamente. Claramente lo que el oficialismo estaba buscando era que Esper no compitiera, lo mismo que José Luis Gómez Centurión, otro candidato nacido de las filas del propio PRO, que cubre un segmento del voto de derecha, la derecha de la coalición oficialista. En el caso de Esper, parecía que tenía algunos votos más que Gómez Centurión. Al gobierno ni a nadie, tampoco al kirchnerismo le sobran votos. La hipótesis de retirar de la cancha venía siendo trabajada por distintas vías. La idea de que pierda el sello partidario que iba a sostener a Esper es una de las hipótesis que en este momento se está anunciando, se está comentando y se está comunicando formalmente. Es una noticia en proceso, por lo tanto todavía no se sabe cuál es la respuesta de Esper a esta situación. Esto va a evolucionar en las próximas horas. Pero entonces, en el caso en que él no se sume también al oficialismo, tienen que rápidamente salir a buscar un sello. Sí, prospera. Claro, pero falta muy poco tiempo. Por eso. Y no se sabe si hay sellos partidarios o partidos disponibles a esta altura del partido. Cuando ya la mayoría de ellos han sido inscriptos en distintos frentes electorales. Recordemos que mañana vence el plazo a la medianoche para la presentación de las candidaturas, los nombres y apellidos de las listas de candidatos. Las alianzas ya están inscriptas. Las alianzas ya fueron inscriptas hace 10 días atrás. De manera que hay un proceso en marcha, en evolución, que podría dejar sin partido, subrayo, podría dejar sin partido a José Luis Esper. ¿Era una preocupación del gobierno que Esper participara? Sí, era una preocupación del gobierno y estaba tratando de alguna manera de anular esa candidatura porque consideraba que ese era voto directamente al igual que el de Juan José Dómez Centurión. Iba a ir en detrimento directamente a las filas del macrismo. De manera que esta es la novedad de último momento. Entre otras novedades, en medio del clásico tironeo, tir y afloje del último minuto para los posicionamientos, es la situación también muy típica y muy clásica de cierre de listas en la que hay muchos menos lugares que expectativas de dirigentes. El gobierno de la lapicera tiene hoy un valor político muy significativo. En el kirchnerismo, naturalmente, lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. Es una novedad política que, además, el jefe de la fila política, en este caso del kirchnerismo, haya, a su vez, resignado su liderazgo o encabezar la fórmula presidencial. Es la primera vez que un vicepresidente arma, o un candidato a vicepresidente, como en el caso de Cristina, arma la lista de todo un sector político. Función que siempre cumple el candidato a presidente, obviamente. O bien lo delega en alguien de su más estricta confianza. En este caso, es Cristina la que está influyendo en el armado de listas y definiendo quién va y quién no va, en detrimento de un liderazgo en ciernes de Alberto Fernández, el candidato presidencial, y de otros socios, en algún caso, de último momento, como Sergio Massa, y como los dirigentes del peronismo que se sumaron al kirchnerismo en los últimos tres o cuatro meses. Pasa lo mismo en Cambiemos, lo que se llama Cambiemos, ahora Junto por el Cambio. En este caso, la operación política propiamente dicha pasa por Marcos Peña, pero la decisión final la tiene siempre, en todos los casos, el presidente Mauricio Macri. Hay un tironeo, en igual sentido, en el espacio que comanda Roberto Lavagna, al punto de que todavía no se sabe efectivamente quién va a ser la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Hay dos mujeres ahí pugnando. Por un lado, Graciela Camaño, peronista. Por el otro lado, Margalita Stolbizer, del GEN. También es un tironeo que no se ha saldado. Se sabe que sí, el compañero de fórmula de Florencio Randazzo hace dos años, Eduardo Balibuca, va a ser el candidato a gobernador por ese espacio en la provincia de Buenos Aires. De aquí a la medianoche de mañana sábado, nos vamos a encontrarle con algunas sorpresas más. Seguro. Ahora, Sergio, en estas horas, estas últimas horas que quedan, estas próximas 24, un poquito más, que quedan de lapicera, como bien decías vos, la decisión es muy finita, ¿no? Porque está, bueno, si te ponen en el quinto lugar, bueno, tenés seguridad de entrar si estás en tal o cual espacio. Si te ponen en el número 10, quizás no tanto. Si estás en el 11, despedite. Depende de la provincia, depende del lugar, depende de la provincia, el distrito, cuántos entran potencialmente, etcétera, etcétera. Es un cálculo que cada uno de los protagonistas en cada uno de los partidos lo tiene ya hecho. Como ha habido alianzas, acuerdos de último momento, también tiende a ser de último momento el dibujo final, el mapeo final, que sin embargo, hay que decirlo, ya se configuró hace por lo menos una semana, cuando la última novedad de importancia significativa terminó de concretarse. ¿Cuál fue la última novedad? La última novedad ocurrió el 10 de junio, cuando Mauricio Macri anunció que su compañero de fórmula iba a ser un peronista, el senador Miguel Pichetto. ¿Cuándo empezó esta etapa final? El 18 de mayo, en aquella mañana de sábado, en la que Cristina Fernández de Kirchner comunicó, a través de un video en las redes sociales, que había elegido a Alberto Fernández como candidato presidencial del espacio y que ella misma iba a secundar a Alberto Fernández como candidata a vicepresidenta. A partir de allí ocurrió toda esta catarata de decisiones conexas, porque, por un lado, la decisión de Cristina mostró que Cristina tenía la debilidad explícita de reconocer que ella por sí misma no podía encabezar un espacio político con suerte de triunfo, que debía correrse del protagonismo de la candidatura presidencial. Pero no del todo. Correrse manontropo. Claramente, Cristina no ha resignado su espacio político, sigue siendo una enorme incógnita política ver el desenvolvimiento de esa fórmula en campaña electoral y mucho más enigmático. Resulta tratar de escudinear, saber, establecer qué podría pasar con la relación de poder entre un presidente que llega sin el poder concreto, aunque vaya a ejercer nada menos que la presidencia de la nación, con un liderazgo tan fuerte en el segundo escalón de la jerarquía presidencial. Por ahora se la rebusca bastante bien con esta estrategia de la presentación del libro, que uno ya no sabe si es una excusa y de alguna manera... No, claramente es un recurso electoral. Exacto, es un discurso electoral que, de hecho, el propio libro también lo es. Y, bueno, va ella presentando el libro de esta manera, está sola, Alberto Fernández hace lo suyo. Demasiado sola en el caso de Rosario, en el que se olvidó de mencionar a su compañero de fórmula. En ningún momento hizo referencia ayer a Alberto Fernández, tuvo algunas palabras despectivas respecto de María Eugenia Vidal. La exposición pública de la expresidenta no es precisamente un buen dato para la estrategia de campaña del kirchnerismo, que tiene que jugarla porque tiene una clientela muy relevante, el núcleo duro necesita de la presencia de Cristina. Eso también explica, entre comillas, el éxito que tuvo el libro, la fuerte demanda que tuvo en su clientela electoral específica, pero al mismo tiempo ahuyenta votos independientes. La pelea hacia el centro político es precisamente la clave del signo distintivo con el que está arrancando esta campaña electoral. La idea de morigerar los aspectos más controversiales del kirchnerismo está en el intento, en el ensayo. Que no lo logre acabadamente, que Cristina se corra de ese papel de segundo lugar, es precisamente lo que tendremos que ver todavía a lo largo de esta larga campaña electoral. Tendrá una difícil tarea de equilibrista, te diría, porque como bien decís vos, por un lado es un núcleo duro que quiere verla, quiere escucharla, por el otro, bueno, al electorado que quieren atraer, que justamente lo que necesita es escuchar más a Alberto Fernández y no tanto a Cristina. Desde que comenzó el año, Cristina ha cumplido un par de objetivos importantes. Se reconcilió con el peronismo, del que estaba distanciada, al punto de que en el 2017 creó un partido propio para irse del peronismo de la provincia de Buenos Aires y competir por sí misma. Se acercó y estableció un puente con Sergio Massa, que rompió el atributo fundamental de su figura política, que había comenzado a convertirse en opción de poder en el 2013, cuando precisamente Massa enfrentó y le puso un límite específico al proyecto de Cristina Eterna en aquellas elecciones de medio término del 2013 en la provincia de Buenos Aires. Massa es quizá uno de los datos significativos de esta carrera presidencial. Su retiro, su corrimiento hacia el kirchnerismo, compartirá una lista con quienes han sido hasta hace muy poco sus adversarios políticos, aunque claramente en los últimos meses, por debajo, en reserva, ya había comenzado a tender puentes que finalmente se blanquearon inmediatamente después del anuncio de la fórmula presidencial Fernández Kirchner. Pero habrá que ver también cómo lo explica cuando finalmente salga a hablar, a dar algún tipo de explicación que seguramente se le va a pedir, cómo comparte lista, por ejemplo, con Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, él es bastante complicado dar esas explicaciones porque además la Cámpora tiene una preeminencia fuerte en las listas del kirchnerismo. También el kirchnerismo puro tiene una expresión muy contundente en la provincia de Buenos Aires a través de Axel Kicillof, rezagando, relegando la expectativa que tenía el conjunto de intendentes del conurbano bonaerense que pretendía que uno de ellos fuera el rival de María Eugenia Vidal. Estructuralmente, formalmente, Cristina se ha quedado con la mayor parte del peronismo, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, sino a escala nacional. Hemos dicho otros viernes y vale repetirlo también en este momento. Una cosa son las estructuras formales, partidarias, y otra cosa es la conducta electoral a partir de ahora de los protagonistas y de los dirigentes. Más allá de los nombres y de las figuras que estén anotadas en las listas, queda mucho todavía por ver también dentro de esas estructuras. ¿Cómo van a actuar, por ejemplo, los peronismos en seis de las provincias donde habrá boleta corta? Claro. ¿Cuál es la actitud que tendrá Schiaretti respecto de la pelea presidencial? Él dijo que los cordobeses elijan por sí mismos su candidato presidencial. Esa presidencia es lo que busca el presidente Macri. También lo intentan Misiones, en menor medida en Santiago del Estero, donde hay un predominio del kirchnerismo, en las provincias patagónicas de Neuquén, Chubut y Río Negro. Y puede haber algunas provincias más que a último momento se voten con... Por ahora ya estamos hablando de seis, ¿no? Sí. Se defina por el criterio de una boleta corta, que es de alguna manera desenganchar a los partidos más fuertes que gobiernan en esas provincias, de la elección nacional. Es lo que de alguna manera, como te digo, estaba buscando el gobierno nacional para tratar de cortar el vínculo entre el aparato partidario local de esos distritos, de esas provincias, con la candidatura presidencial rival que tendrá enfrente. ¿Esto mismo se replicará de alguna manera en las intendencias, Sergio, esta intención de boleta corta que los propios intendentes se irán repartiendo por sus localidades? Bueno, a la boleta corta de las provincias se suma una histórica conducta en el colono noradherense, que es el corte de boleta. Más allá de que no haya boletas cortas en la mayoría de los casos, muy probablemente los intendentes vuelvan a repetir lo que han hecho sus antecesedores durante tanto tiempo, que es ofrecer su lista de su tramo municipal y unirle con lo que prefiere a cada uno de los electores en ese distrito. Eso es lo que ha construido poder territorial y les ha permitido garantizar a muchos de esos intendentes tanta continuidad en el manejo de poder de sus respectivos territorios. Esa coalición de intendentes se fue mayoritariamente detrás de Cristina Kirchner porque es la dirigente más taquillera. El kirchnerismo es el espacio más taquillero. Lo cual no quiere decir necesariamente que esa sea la preferencia o la sintonía más fina desde el punto de vista político. Pasa lo mismo con los gobernadores. Y sobre eso está trabajando el gobierno a través de su nuevo candidato, su nuevo vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Junto a Rogelio Frigerio y a otros operadores políticos, que está trabajando fundamentalmente en las provincias, tratando de hacer notar la necesidad de que esos gobernadores peronistas que han tenido una muy buena relación y un financiamiento ininterrumpido durante el gobierno macrista se va a mantener a partir del 10 de diciembre del 2019 y por los próximos cuatro años, siempre que se mantenga Macri. Y eso tiene un antecedente inmediato anterior, que era que esos mismos gobernadores o sus antecesores sufrieron bastante, aún siendo del mismo signo político, para obtener financiamiento de parte del kirchnerismo. Había o era obligatoria una sujeción política a rajatabla venir todas las semanas a participar de los discursos por cadena nacional para integrar la primera fila o la segunda fila del auditorio para, en el mejor de los casos, conseguir el favor político de turno. Esto prácticamente se automatizó y Macri no pidió esa relación de dependencia política a esos gobernadores peronistas. Pichetto está recordando en estas mismas horas a esos gobernadores esa misma circunstancia para ver si puede sacar alguna ventaja y de alguna manera desarticular la utilización del aparato provincial en la campaña nacional de Kirchneri. Bueno, últimas horas de definiciones. Tendremos el listado completo ya sin ninguna otra sorpresa el domingo por la mañana. Sí, casi con seguridad. No habrá, me parece, grandes nombres ni muchas sorpresas que agregar. Tenemos que hacer expert, ¿no? Salvo ver efectivamente cuántas son las fórmulas presidenciales que van a terminar compitiendo en las elecciones generales. Sergio, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias.